Mientras pueda utilizarse la fuerza para aquel diálogo, sin embargo, las palabras siempre conservarán su poder. Las palabras hacen posible que algo tome significado y si se escuchan, enuncian la verdad. Y la verdad es que en este país algo va muy mal, ¿no? Daco, desde Shiny Music. Mirad, sí que oiréis el tema y vais a seguir igual, porque sois así. Porque oís algo, os entra por un oído y os sale por el oído. Pero yo voy a seguir ahí, las putas manifas, levantando el puño. Yo, dice, hoy me aferro a la única que me fue sin fera, la poesía. Mis besos son mi grito de guerra, el sistema se está desquebrajando, ya hay un problema y es que no lo quieren ver. Solo que hay más fronteras, sinceramente, dime cuánto crees que durará. La mentira en la que vives, ven a ver mi realidad. Donde curas violas niños, se cuarta la libertad, de expresión y encierran a un rapper por decir la verdad. Donde con petróleo, están controlando el mundo. Donde todo lo vigila, el gobierno es nauseabundo. Abunda la encultura, por el interés de algunos. Donde la manufactura, si un niño es joderme, un demoribundo. Seguiré escribiendo lo que veo. Donde la televisión, solo es pasta y famoseo. Dime, quién vela dos o quién acude a museos. Prefiérenme, sálvame o pudrir sus cerebros colneos. Sigo y solo digo que no sé callarme. Tú dame un boli y un coberno, yo te fabricaré un sable con el que cortar mentiras de políticos de mierda. Como Copérnico, yo traigo mi teoría racéntrica. Soy el miedo de un policía en medio de su baña. Desarmado, solo y de uniforme, un blanco fácil. Vaya, soy la rabia de uno de la pública, al que despiden, que no entiende. ¿Qué coño hace en el gobierno? Esperanza Aguirre. No, es lo que le digo a esta sociedad. No, porque todo es dinero y maldad. No, porque el que más tiene, más quiere. No, pero el pobre sufre de ansiedad. Digo no, es lo que le digo a esta sociedad. No, porque todo es dinero y maldad. Y no, porque el que más tiene, más quiere. Repito no, pero el pobre sufre de ansiedad. Intolerancia y opresión. Antes teníais libertad para objetar, para pensar y decir lo que pensabais. Ahora tenéis sensores y sistemas de vigilancia que os coartan. Segunda parte de esta carta en la que te denuncio. Algún día comentarán mis textos en los institutos. 2011 llevan unos lazones del gobierno, pero vienen otros para hacernos pasar cuatro años más de invierno. Y no sé si está tan mal, me dijo el pijo. Yo al menos tengo piso. Y mis padres un sueldo fijo. Me dirijo a ti, hijo, porque sé que fijo. Fijo que un día caerá si eso me llena de regocijo. Y ningún crucifijo va a pegarse en mis paredes. De haber nacido en otra época me llamaría errores. Habría acabado con todas las mentiras de tu clero. Y hoy la iglesia no tendría toda Europa acogida por los huevos. Octubre, día 4. Llega, descansa tranquila. Aquella tarde está a punto de cometerse una injusticia. Policía, cabrones. Están buscando a un individuo. Localizan al rapper Pablo Hasel es detenido. Si él es terrorista, por esperar que revientes. Dirigente o asesino por matar de a mi gente. 16 años de vida y no tengo nada de qué arrepentirme. Antifascistas seguimos firmes. El mundo se hunde y tú crees que en este asunto lo absurdo es que te manipulen personas. Cuyo único propósito es mantenerme callado antes de morir de pie rapeando que vivir arrodillado.